Señor director, me muestre por favor a esta Quinta Vergara, porque están todos esperando. Miren qué bonito se ve. Hoy una Quinta repleta, impresionante, llena de carteles. Gracias, Quinta Vergara, porque vamos a vivir un tremendo momento en Chile. Por supuesto, nos ven a través de Canal 13 y TVN y a través de Star Plus y Billboard.com. Así es, señoras y señores, porque hoy tenemos un debut absoluto en Viña del Mar. Ellos son referentes del rock australiano, con 45 años de historia y éxitos inmortales que todos, pero absolutamente todos, hemos disfrutado. Hoy lo haremos nuevamente para demostrar que el sonido de los 80 está más vivo que nunca. A ver, arriba los ochentanos de corazón. Miren qué se viene, Down Under. It's a mistake. Who can it be now? Y muchos otros kids, porque ya están aquí en Viña 2024, Men At Work. Hola, Viña del Mar. Nosotros estemos muy felices de estar aquí. Nos gustaría enviar nuestro amor y apoyo a las víctimas de los suficientes incendios. ¡Gracias! 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 Y sin duda lo que yo could do I'd stay home I can't take this town I just don't believe it I can't take this town I'd better never believe it I can't take this town I just don't believe it I can't take this town I'd better never believe it Ayy, ayy, ayy Ayy, ayy, ayy Música 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 Just as you and me We overdose on pleasure Yarnies in the wind We're rucking up for winter Putting out the bins In corn and windy weather Now only the rats live By the darkness You can't see far Secret The boats live Trace the stardom blocks When now only the rats live Send me down the river Tell me to reach the shore Diving to the center Beating up the car Run on the beach Saluting Captain Ben Boat Always at a beach It's quiet when the tides low Climbing up the cliffs Climbing up the cliffs You can see for miles far Bones and ride a trip Yeah Sitting on the sandbar Lacking up the sea Lacking up the waves Stolen around the mountain The ice is on and around Pipping up the south That's the sea The sea And the sea As the sea As the sea Now only the sea Lacking up the sea With a sea There's a sea You can see it ¡Gracias! 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 Night after night My heartbeat Shows the fear Close to pure And fade away Between the sheets Only brings Exasperation It's time to walk the streets Smell the desperation At least there's pretty lights And though there's little variation It modifies the night From all the care Day after day It reappears Night after night My heartbeat shows that fear Goes to be unfaithful Like another day guitar solo I think that you see I think about the implications Coming in today Possibly the complications Especially here at night I worry over situations that I know a day you're right It's just no more care Day after day It reappears Night after night My heartbeat shows the fear Ghosts appear and fade away Ghosts appear and fade away Boosts appear and fade away Ghosts appear and fade out ¡Gracias! ¡Riña del Mar, queridos! ¡Estamos felices de estar aquí! Muchísimas gracias por recibirnos calurosamente y con su gozadera. ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, muy bueno estar aquí, nos está diciendo, y me imagino que está muy contento de estar en nuestro país, y ahora se va a sentir muchísimo mejor, porque nuestro público, que ha estado toda la noche, que están esperando, que se quedan hasta muy tarde para poder escucharlo, están pidiendo algo que quizás él no sabe lo que es. Él no conoce este grito. A ver, mostrémoselo bien Quinta Vergara. Colin, there is a very special prize here at Viña, and they would like to give it to you, porque esta noche la Quinta Vergara pide gaviota de plata para Men at Work. Y también su mujer, Noel Lequit, la gaviota de plata, porque es de todo el equipo, por supuesto. Cecilia Noel, ladies and gentlemen, she can have the prize. Es su esposa, ella puede tener el premio si quiere. En el bajo. En el bajo. De Cuba. De Cuba. De Cuba. En el bajo, nosotras y nosotras. Una banda muy latina. ¿Tenemos más música para entregar? ¿Tenemos más música? ¿Sí? Más música, más música Más música Más música Más música Más música Tenemos más música Pero la quinta pide algo, Pancho Sí, la quinta está pidiendo algo La quinta está hablando Que está clarísimo Calling Here in Viña We have a second prize The most important in this festival The most important A second prize Look ¿Qué quiere la quinta? ¿Qué dice la quinta Vergara? Esta noche la quinta Vergara reconoce La trayectoria De Men at War Con Gaviotas Dice que para su mujer Noel Noel, Colin quiere que tú la recibas Cecilia Colin quiere que tú la recibas Quiere que recibas la gaviotada de oro Sabemos quién manda acá Hablemos con la mujer de Colin también Sí, hablemos con Cecilia también Cecilia, ¿qué te parece esta noche, esta conexión con la Quinta Vergara? Esta es una noche inolvidable Creo que para mí Especialmente y para estos músicos fantásticos Josmel, Sammy, Sheila y Jimmy Es un sueño hecho realidad Estar aquí en este increíble escenario Muchísimas gracias Y para nosotros es un honor tenerlos acá Y por eso los queremos seguir escuchando Señoras y señores En VINIA 2024 Seguimos con mucho más de Men at the World ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, Cole! ¿Cómo te sientes? Hola, baby. Thank you for having us, this is our last song. I appreciate it very much, thank you so much. Esta es nuestra última canción Y apreciamos muchísimo estar aquí con ustedes Así quiere Bravo ustedes Hermosos I only like dreaming All the day long When no one is screaming All the day long It's a bit disgusting Off the road Off to school you go Don't be a bad boy Johnny Don't slip up Or play the fool On on my On on down I'll be your golden boy I obey Every golden rule You're told by the teacher Not too cancer You're told by my mother Bigger 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Y para terminar, una brasileña que arrasa en el mundo entero, Anita. Entonces, preparémonos para darlo todo mañana nuevamente, nos encontramos en más... Piña, 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 piña 2024. ¡Piña 2024! Buenas noches, tinta. Gracias por ver el video